Estoy a full con esta heladería últimamente. Chocva. Acá es la tarde. Mi hermano ahí, que nos clavamos un helado. Y aprovechando que no hay gente, les voy a filmar la heladera. Exhibidora, que son todos tentadores, lo justo. Lo estamos ahí. Mirá. Nunca puedo hacer esto porque explota de gente. Ahora se ve que hay un huequito. Yo acá. Precios. Yo ahí. Con barbijo porque estoy apestada. Tos, fiebre, dolor de cabeza. Malísimo. Y afuera tiene este jardincito divino. Es pet friendly. ¿Muerde? No. No, no muerde. Ah. No, no, para nada. Ah. No, no, no muerde. Lo único que tenga miedo es que se vaya con la puerta. Ah, de que entre. Ok. Gracias. Y yo que le tengo que agarrar son los perros. Bueno, pues les voy a filmar de adentro. Ahí está. Encima vieron que los perros, si te huelen el miedo, te muerden. Y este parece que es cachorro o cachorra. Bueno, ahí. Baño. Y acá divino. Y acá divino. ¡No. ¡Ven! ¡Ven! ¡hin! ¡Ven! ¡Ven!